¡Total, total, total! ¡Ábrete, Antonio! ¡Abrir o abrir! ¡Ahí! Esta zona va a valer 10 puntos. ¿Y la va a valer 10 puntos? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué hay? ¿30? Ahora, ¿para qué son los dos puntos? Voy a poner el principio en equipo de 4. Y lo que vamos a hacer para conseguir los puntos es que aquí van a jugar 2 puntos por campo, hay 4 campos y vais a acordar una puntuación. Vamos a decir, vamos a hacer 60 puntos. Pase entre 40 y 60. 40, 50 y 60. Entonces, ¿cómo se van a hacer los puntos? Para los campos, la meten a la pata, es buena. Y en esa calle, en la zona de 20, pues ya tenéis 20 puntos. Entonces, soy un equipo de 4, ¿no? Pues 3 se ponen aquí y otros se ponen allí al final. El que la ha metido en la pata, al final. Aquí al final. Y el que estaba aquí al final, coge lado. Se sale por ahí por un lado y lleva el lado a la cima de nuevo. Una vez que os lo alzáis, tenéis que dar la vuelta al otro campo. Aquí, por la mitad. Ábrete, Raquel. Sí, sí. Venga, sí, sí. Y volváis a la fila. Ah. No, aquí a esto. ¿Lo habéis entendido por abajo? Sí, lo que he hecho. ¿Qué corren? ¿Todos? ¿Todos? El que coge lado, el que coge lado, lo deja aquí en la fila y da la vuelta al reloj de acá al campo, por la parte de la mitad y uno. ¿Todos? Por la parte de la mitad y uno, mientras el otro sigue tirando. Sí, ¿o qué? ¿Y esto? Exacto. Para poder volver a tirar, tiene que haber dado la punta. Bueno, nada. Sí. ¿Lo habéis entendido, mamá? Gana el equipo que llegue tres veces a la puntuación. Chicos, chicos, gana el equipo el que llegue a la puntuación tres veces, a la que se ha acordado. Ah, y por casualidad hacéis 60. Por ejemplo, hacéis 60, lleváis 50. Y manda el aro a la zona de 20, sería 70. Lo habéis pasado a la puntuación, por lo que empezáis de nuevo. Desde 0. ¿Esto cuánto manidad? De aquí a 0. De aquí a 0. De aquí a 0. Exactamente. ¿Lo habéis entendido? Sí. Sí, por casualidad. Si queda en el medio de 10 y 20, se cuenta de menos punto de 10. ¿Lo habéis entendido? No, nada. Venga, pues voy a hacer el equipo. Venga. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Una mitad. Una mitad. Dos, dos, tres, ocho. Uno, dos, tres, ocho. Cuatro, tres, ocho. En este campo bajo el equipo. Aquí a tres, cuatro. ¡Gracias! 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 ¡José Miguel, allí tienen que estar tirando a canasta! ¿Cómo? ¡Allí tienen que estar tirando a canasta! ¡Gracias! 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 Lo que no comprendo es como del 8 hay mantenimiento ¿Pero lo que te digo? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Entendido? ¡Gracias! ¡Bien! 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 ¿Dónde fue la? ¡Repeza! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vale! ¡Bien! 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 ¡Gracias! Marina, seguro que no era ahí. El que ha lanzado. Va a fallar. ¡Mira aquello lo rápido que va! ¡Venga, vamos! ¡Venga, voy a llevar a los detalles que vamos a bajar este día! ¡Ven vamos a bajar! ¡Vamos a bajar! ¡Venga, saluda! 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Oye, pero venga a lanzar que vais más lentos que nada, Alicia. Estoy a ver si os saco un vídeo que no os hace nada. Venga, vamos. Pero a lo mejor que hayas que son todos que no ven la vuelta justa. No, 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 no. No, es 20, es 20. Ese es 20. ¿Yo llevo otras patas? ¿Eso ahora otra? ¿Cómo? Tenéis que conseguir otras patas. Tenéis que conseguir otras patas. No, 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 no. Vosotras, no le hicieron lo que corráis. Es que dan una vuelta porque... ...y lo que tiene ahí da una vuelta. Y el último tiene ahí da una vuelta. Y el último tiene ahí da una vuelta. Y ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. Ahora, 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 ahora. Pero ahí ya no te gusta. Ya. Amigos, somos dos. Mi amigo, mi amiga. ¿Cuántos quieres? ¿Cuántos? ¿4? ¡5! ¿4? ¡5! ¿5! ¡5! ¡5! ¡5! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Encontramos que nos hemos llegado a tusub. ¡Vamos! ¡Vamos, v... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Antonio! ¡Vamos, Antonio! ¡Veinte! ¡Veinte! ¿Cuántas hay que hacer, tú? ¡Veinte! 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 ¿Esto va? ¿Está bien para ti? ¡Ya! ¡No con? ¡Veinte! 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 ¿Qué haces? ¡Vamos! ¡Vamos! Llegaron, ¿eh? ¡Sí! 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 ¡Ayúdenos! ¡Adiós! ¡No, bueno! ¡Sí! ¡Se acuerda! ¡No, vamos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Dios! ¡Adiós! 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 Claro, hay que ver la pierna. . . . . . . . ¡Gracias! 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 Pero esos son 20 Sergio, está pasado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!